que le ha tocado llorar mucho como nadie se lo imagina, que ha tenido que pasar por procesos que yo he sentido que mi vida entera se me va. Yo he pasado por cosas y cosas que yo no le he podido decir a nadie, que yo he tenido que encerrarme en la habitación y decirle Dios mío, ¿cómo es posible que tú dejes que yo pase por esto? Pero entonces me acuerdo de lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, que dice que el Señor no nos va a permitir pasar por algo que nosotros no tengamos la capacidad de soportar. Oh my God, dile a tu vecino, tú puedes con eso, dile a alguien, tú puedes, dile no te desplome, ay díselo, dile no te desplome, dile tú vas a salir vivo de esto, tú vas a poder vencerlo, dile tú puedes con eso. Pero con toda humildad, quiero decir, testificarte y decirte, y es con toda humildad, que comencé a pasar un proceso muy duro en el año 2012, y estamos en el año 2018 y el proceso no se ha terminado. Espera, en el tiempo que Dios me permita yo voy a escribir esto, y yo sé que mucha gente va a decir, ¿y cómo ya podía predicar así? ¿Tú sabes algo? Al principio, cuando yo pasé mi proceso, en el año 2012 yo llegaba a los hoteles a llorar y a decir, Señor, ahora cómo yo me paro frente al altar a darle fuerza a otro, cuando yo me siento quebrada. Y Dios solamente me decía, tú te encargas de pararte, yo me encargo de hablar una vez. Y te voy a decir esto, en el año 2012, yo sentía que mi mundo se volvió gris, en el año 2015, como que el enemigo dio el último rato, y dijo, ya por fin la tengo abajo, ya en el año 2015. En 2016 fue un año difícil, pero en 2017, esto que tú permitiste que yo pasara, fue un escenario para demostrar cuándo tú me amas, cuándo tú me amas, porque ciertamente si no fuera por Dios, yo no hubiera podido estar aquí. ¿Y tú sabes lo que Dios está preparando con lo que te está pasando a ti? Un escenario que demuestre que Él está contigo. Porque hay mucha gente señalando y apostando a que tú no te vas a levantar de ahí. Porque hay mucha gente señalando y diciendo que tú no vas a salir de eso. Pero hoy Dios me trajo aquí a decirle a alguien, todo el que estaba esperando tu entierro, que lo piense bien, porque Dios te dice, ahora viene un nuevo renacimiento. Si alguien lo crea, le dé la gloria a Dios ahora. Dile que te quedan a lo que tú eres. Dile tú eres K o eres Espíritu. Señores, cuando somos del Espíritu, diga conmigo, nada nos afecta. No le lloramos al hombre, le lloramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en la vida del Espíritu también es que estaba Jesús, cuando en el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, Él dice, lo que, oiga esto, lo que Él dice, eso me impactó. Lo que yo hago, es lo que continuamente yo veo hacer a mi Padre. Y el amor de Dios contigo es tan grande, que Dios cuando tú trabajas para hacer algo que Él no quiere en tu vida, Él nos abotea. ¿A cuánto Dios le ha saboteado vosotras cosas aquí? Lo mejor que te puede pasar a ti es que Dios te sabotee algo que parece bueno hoy, pero que si tú entras ahí, más adelante, diga que te quedan a lo que Dios va saboteando a vosotras cosas en el 2018. Dice lo que no le guste, dile prepárate, porque te van a entrar en la perfecta y absoluta voluntad del Padre. ¡Prepárate cuando dicen gloria a Dios! El hombre espiritual, el que se deja guiar por Dios, el que va donde Dios y le dice, este plan que yo tengo, tú lo apruebas. Señores, perdónenme, pero le voy a decir una cosa, cuando usted ha tenido un encuentro con el Señor, usted no tiene derecho de hacer lo que usted le dé la gana. Y lo que tú no lo llamas, porque tú sabes que esa gente vive conectado todo el día con el cielo, y ellos solamente te van a decir, déjame ver qué me dice Dios. Déjame orar por esto, pero si es carnal, si el día que te queda al lado, te pregunto que qué tú eres. ¿Tú eres carne o espíritu? Tenga cuidado, porque a veces el problema no es solo que usted sea de la carne, sino que usted tenga compañero de la carne. Porque los compañeros carnales me dicen, ¿cuánto es que te pagan en ese trabajo? 1.500 dólares la semana, cógelo, sin medir consecuencias. Las amigas carnales te dicen, ay, pero tiene unos brazazos ese tipo, ¿mí? Ellas nada más ven en la carne, diga al que te queda al lado sin tu silsé, ¿se registró una silla aquí hoy? Dile, pásame al altar que yo voy a orar por él. O todo el que entró aquí se va a tener que ir con una vista diferente, distinta. Dile, píjame al que te queda al lado que tú eres, en la carne o en el espíritu. ¿Dónde está la gente del espíritu? Y el tercer grupo, oiganme bien, el tercer grupo. Yo hablé primero de los naturales, recuerda, los que se dejan gobernar por los cinco sentidos. Luego hablamos del hombre espiritual y usamos como ejemplo a Pablo y a Jesús. Ahora vamos a ver un poquito acerca del hombre carnal. Ay, ay, ay. El hombre carnal, escúcheme esto, ya tuve un encuentro con el Señor, pero ellos como que hacen un transfer. Sí, ellos se llenan de la gloria el domingo y la gloria no le llega el otro domingo. Porque tienen un piche, una grieta por donde todo se le va. Entonces hoy el Señor te trajo aquí para cerrar toda la grieta. Y yo necesito hablar con alguien que Dios me trajo aquí para alinear. Porque si hay algo que tú necesitas hacer en este año, ahora, al principio de este año, es tomar la línea que el cielo ya atrasó para ti. Yo no sé si tú le puedes decir al que te queda al lado, alíneate. Dale la mano a alguien y dile, alíneate. ¿Qué es lo que pasa hoy con las iglesias? ¿Por qué tantos cristianos volubles? ¿Por qué tantos cristianos débiles? Que hoy están felices, arriba, espirituales, que ahora ni ayunan y mañana hay que arrastrarlos como que son carretillas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Hermano, déjame decirte esto. La vida de Cristo, la vida aquí en estos caminos, no se limita solo al tiempo que tú estás en la iglesia. Tu tiempo de adoración no puede ser solamente cuando tú estás en el culto. Tú debes de ser un altar amante de adoración a Dios. Cuando tú llegas a tu trabajo, todo el mundo tiene que saber que llegó una mujer, que llegó un hombre, que amó a Dios, que tiene un Dios de verdad en la tierra. Que te busquen a ti para orar. Que te busquen a ti en tu familia para resolver el problema. Que te vea tu familia a ti como el consejero. Que todo el mundo quiere estar cerca de ti porque de ti mana algo. Hay gente que donde quiera que lleguen, ellos le pegan la gloria a alguien. Algo tiene que ser diferente cuando ellos entran. Dale la mano a alguien y les recibe de lo que yo tengo. No, empuja a dos personas y les recibe de lo que yo tengo. Un problema de tanta inestabilidad, pastora, ¿cuál es? ¿Por qué tanta gente fluctuante, gente inestable? ¿Por qué tantos ministerios hoy viniéndose abajo? ¿Por qué tantos pastores callando el pecado? ¿Por qué tantas iglesias rompiéndose? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la respuesta? Señores, la respuesta está aquí. En que nosotros no podemos pelear. Una batalla espiritual estando en la carne. Mientras, escúchame, por favor. Mientras tú estés peleando algo espiritual en tu carne, tú nunca vas a ganar esto. Mira, escúchame, la gente cree que está peleando con carne. No, 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 no. La carne es el títer. Tu enemigo es lo que está detrás. Y hasta que tú no tengas una vista, no carnal, sino espiritual, tú no vas a poder discernir contra qué realmente tú peleas. Y hasta que tú no puedas discernir contra qué realmente tú peleas, tú vas a estar golpeando al enemigo equivocado. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, escucha esto. Cuando hay una carne que está fuerte, pero el Espíritu de Dios que mora en ti, tú esa parte espiritual de tu vida, tú no la alimentas. Tú vas a ser un anécdico en el Espíritu y tu carne siempre va a estar fuerte. Fuerte para defenderse. Fuerte para reaccionar. Fuerte para enojarse. Porque estás peleando en la carne. Pero el día que tú comiences a alimentar tu espíritu, tú te vas a dar cuenta que tú no tienes que pelearme y que alzarnos. ¿Alguien está aquí? Que a veces tú vas a ganar tu guerra más rápido, quedándote callada. Quedándote quieto. Porque la Biblia me dice a mí, están quietos y sabréis que yo soy Dios. Tú sabes que hay gente que no tiene que abrir la boca y con eso ellos le dan la llena sin mano a cualquiera. Yo no tengo que discutir contigo. Yo tengo una alma distinta. Dile que te queda andado. Usa lo que te dieron. Oh, mi alma adora a Dios por eso. El punto número uno tiene que ver con esto. Es un interrogante a ti. ¿Cómo está tu espíritu? Tú sabes la cantidad de miles de dólares que la gente gasta en el año tratando de mejorar la carne. Arreglándose. Yo no estoy en contra de eso. Yo me arreglo y a mí me acaban por eso. Pero yo bendigo a mis ofresores. No estoy en contra. Pero el día que yo le dedico más tiempo a esto que es temporal, que a lo que es eterno, oh, my God, siento a Dios. El día que mi atención esté más en cómo me veo frente a un espejo que en cómo yo puedo conectarme con el cielo. Wow, yo no sé cómo yo quería hablar aquí. El día en que yo pueda pagar más por una ropa que pagar más por un comentario bíblico, por una Biblia. ¿Alguien está aquí? Por eso el apóstol Pablo le decía a ti, no creo, ejercítate en la piedad. Tú sabes cuánta gente está gastando miles y miles de dólares en dignasio y en dieta para ejercitar lo temporal no te mereces. ¿Cómo está tu vida en el espíritu? ¿Qué tiempo tú pasas en el espejo y qué tiempo pasas? Te rodillas. ¿Cómo está tu vida en el espíritu? Cuando tú inviertes para lo externo y cuando inviertes para lo externo, dime cómo estás. Ejercítate en la piedad. ¿Sabe algo? Cuando el enemigo ve que hay gente que no está ejercitada en la piedad. ¿Tú sabes algo? Cuando hay gente ejercitada, tú llegas a los gimnasios y tú dices, wow, lo que tú no tienes tú primero. Entonces yo te voy a hablar con ti que tú te tienes que ejercitar en el Espíritu, no solamente por ti, es también por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, por tu casa, porque cuando hay alguien ejercitado en el Espíritu, en la casa, todo lo que está ahí va a tener que coger la misma rienda. ¿A quién está aquí? ¿Quién le diga a morir a Dios? ¿Quién le diga nada más? ¡Ejercítate! ¡Ah! ¡Aleluya! Pastora, ¿cómo yo me ejercito? Mire, le voy a decir una verdad. Lo mínimo que tiene que pasar un cierto de Dios en la presencia del Señor cada día es una hora. Cuando tú le hablas a quien sea, gente carnale, tú tienes que durar una hora de rodillas, te dicen, ¡Ay! Una hora es demasiado. Yo ni siquiera sé lo que yo voy a decir en una hora. Pero tú le das un teléfono inteligente. Y ellos se pasan no una hora en el Facebook, se pasan cuatro, cinco horas mirando todo lo chisme y toda la basura. Díganme a tener algo, ¡Ejercítate! ¡No! ¡Sacúdalo y dices, ¡Ejercítate! ¿Te digo algo? El ejercicio espiritual está en orar, por lo menos, diga conmigo, ¡Una hora! ¡Diga conmigo otra vez, ¡Una hora! Está por lo menos ayunado, aunque sea una vez a la semana. ¡Ahora! ¡Lé! El punto número uno, ¡Ejercítate! Todo ejercicio viene con una dieta. ¡Ay! Anduve a la gente que estaba haciendo una dieta y eso era una cosa tremenda. Yo no como eso. Eso tiene tanto carbohidrato, yo no lo como, yo no lo como. Y yo, ¡Ok! Y una vez el Espíritu Santo me dijo, si se cuidara así, si se hiciera una dieta espiritual. Y yo como le tengo confianza, le dije, ven acá, manita, y la dieta espiritual. Porque mientras ella está cuidando el cuerpo, diciendo, eso tiene carbohidratos, eso tiene mucha sal, eso tiene mucha grasa, yo en mi dieta del Espíritu. Yo le digo al diablo, eso yo no lo oigo, eso yo no lo veo, eso no tiene nada que aportar de mí, eso yo no le hago el acceso, yo no necesito eso, yo no me voy a intoxicar, díganme que te haga el agua, ¡Ejercítame! O sea, yo no sé, yo no sé con quién yo estoy hablando. Déjame ver algo. Yo te estoy diciendo aquí que hay gente que no come grasa, pero se atreve a sentarse una hora y en una chismosa. Cuéntame más, ¿qué fue lo que le pasó? Que el marido se fue. Entonces, el Espíritu no necesita dieta. Díganme que te queda dado, yo no como eso. Díganme, yo no como chisme, el chisme me intoxica. Díganme, yo no puedo andar con gente carnal, esa gente me enferma. ¿Dónde está la gente que está dieta en el Espíritu aquí? Dar un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Ay, 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 Satanás conoce quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales de la iglesia. Él lo sabe. A él no hay que decírselo, él lo sabe. Porque mientras tú los define por como tú lo ves aquí, él los estudia como los ve cuando se van de aquí. la gente que tú crees que son espirituales, tú dices que son espirituales porque tú ves cómo hablan, cómo cantan, cuánto le hablan. Satanás dice, eso no me impresiona. Déjame yo chequearlo cuando nadie lo ve. yo vine a hablar con mi gente de la iglesia, que está tan hoy. Dime a que te queda la voz, agárrate que Dios te va a hablar hoy. Le digo algo, mire, ven donde parte de Dios a esta ciudad. Y Dios me trae con una voz y alerta. Hay gente que no fue de banda que vivieron aquí hoy. Dios me está diciendo, vengo a hablarle a tu conciencia, voy a entrar en una dimensión donde todo lo que no viene de mí se va a ir de tu vida. Lo voy a arrancar, lo voy a sacar, porque mi destino para ti es glorioso. Dígame que te queda la voz, que te queda, vamos a hacer que toco una candela de Dios, vamos a hacer que pierdo, salga corriendo de esta ciudad, vamos a armar un ritmo en el Espíritu. Ejercite, ejercite. Los carnales siempre están buscando cosas, diga conmigo carnales, carnales. Y algo que yo he visto es que un carnal bajo ataque, porque el ataque viene para los carnales y los espirituales, y un carnal bajo ataque, cuando no quiere someterse a lo que Dios quiere, siempre busca un soporte carnal para servirse bien con lo que hace. Cada vez que un carnal está bajo ataque, está vulnerable. Y el enemigo en esa vulnerabilidad te dice, mira, apóyate de aquí. Y se encuentran unos amigos que le dan la razón aunque ellos no lo tengan. Y lo peor que tú puedes hallar en tu camino es alguien que te diga que tú estás bien. Cuando realmente tú estás mal. Te voy a decir una cosa. Wow, siento la gloria de Dios. Si le vas a dar un aplauso, nos dáselo fuerte. Y oye esto, escúchame esto, escúchame esto. Hoy Dios te trajo aquí a decirle, yo necesito que tú te desconectes. Mira, dejando todo sentimentalismo de lo que te desconecta de Dios. Y aquí me voy a pagar sin ningún miedo porque sé lo que Dios me dijo. Te voy a decir una cosa. Hay gente que el diablo la tiene enfocada y amnullada teniendo un sustento de algo carnal que Dios no aprueba. Hay personas aquí que hoy Dios le manda una voz de alerta y Dios te dice hay amistades que tienes que arrancarla de raíz. Hay cosas que tú haces que te están robando la sabía. Escúchame algo, siento a Dios aquí. Hace un tiempo atrás yo vivía en un lugar de San Domingo Norte llamado el Residencial Don Oscar. Nosotros estuvimos viviendo ahí alrededor de cuatro o cinco años y en la calle donde yo vivía a tres casas de mi casa había una casa linda, hermosa que tenía un árbol grande y bello. Ese árbol le daba unos recortes especiales basado en cual fuera la estación del año. Y yo recuerdo que en Navidad y me dice el dueño de la casa mire vecina usted sabe nosotros no volvimos a arrancarlo porque este árbol era hermoso y lo amábamos pero lamentablemente creció tanto que ya estaba rompiendo el piso de la casa. Y para que no nos dejara sin casa tuvimos que arrancarlo con toda su belleza desde las raíces. Te digo algo espérate que yo voy a hablar contigo hay gente aquí que tiene unos amiguitos ilegales que le dan una fuerza ilegal y tú vas a tenerte de arrancarlo desde la la hay hombres aquí que saben que están comunicándose con mujeres que Dios les dijo que no se les tiene aquí en ese terreno y Dios hoy me trajo a mí a esta ciudad a decirle eso es una trampa del diablo arréntalo desde a raíz dan un aplauso fuerte a Dios en esta hora si alguien puede aplaudir lo que lo hagan ¿verdad? ¿tú sabes cuál es el problema? que a veces lo están cortando ay me encontró la esposa déjame yo cortar esto mientras la marea baja y le dejan la raíz o ya se dieron cuenta déjame bajar un poquito la guardia y después entra otra vez no es cortarlo porque si lo cortaste le dejaste la raíz no digan que te queda la barranca lo de raíz digan que la barranca lo de raíz cuando tú estás ejercitando tu espíritu tú entiendes que lo que Dios tiene para ti vale más que toda oferta que el adversario te esté haciendo de hecho el adversario no te estuviera ofreciendo a ti lo que te está ofreciendo ahora si no fuera porque él se sospecha lo que Dios te va a traer si tú te mantienes firme esperando en él dale la mano ángel y le espera en él ese es un punto ese es un punto y te voy a decir el punto número dos hay gente que cree que porque alguien quien se le fue del lago su mundo se le cayó yo vine a hablar contigo también hoy nunca me agrega y dile contigo que van a hablar hoy mira yo vengo hoy en el nombre de Jesús porque yo sé que hay más personas viéndonos todo el que me ve todo el que estaba con el sonido de mi voz dígase físicamente dígase por las redes sociales por donde sea yo en el nombre de Jesús cancelo de tu boca le hablo principalmente a las mujeres que han sido víctimas de abandono en este tiempo tanta que me escriben y me dicen pastora se metió una mujer a mi casa y me destruyó el hogar espérate vamos a arreglar esto que es lo que tú me dices que se metió una mujer a tu casa y destruyó tu hogar no yo no creo eso escúchame déjame explicarte esto si tu hogar está basado sobre un hombre cuando el hombre se va de verdad se destruye el hogar pero a ti nadie te mandó a edificar casas sobre un humano el libro de Mateo me dice a mi funda tu casa sobre la roca que yo la voy a sustentar y aunque venga el río sobre el viento aunque se levante aunque se levante aunque venga de donde venga tu casa tu casa no caerá sino que los retenidos ven a ti vamos a arreglar la canta oh Dios mío siento adiós a ti te voy a decir algo cuando llega un golpe a la casa alguien tiene que quedar firme tú sabes quién va a quedar firme el que estuvo plantado sobre la roca se le va a reír en la cara al diablo y le va a decir ok el viento se lleva todo lo seco pero no me va a llevar a mí porque mi fundamento es la roca dale un aplauso fuerte a Dios oh 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 ay y te voy a decir algo más cuando y no solamente las esposas también los hombres que construyen sobre alguien ay hermano por favor que lo que tú eres tú no lo construyas sobre la base de la gente la gente está hoy contigo y mañana te puede dejar por eso es que hay gente que apuestan a que si se van de tu lado tú te mueres de aquí yo no sé con quién hay gente que le dicen así al otro si yo me voy si yo te dejo todo lo tuyo se cae porque ellos creyeron que ellos eran el fundamento y ahora con la reacción tuya cuando ellos se van tú vas a demostrar si ellos tienen o no la razón por eso si alguien te robó dinero no se robó nada porque se robó algo que tú puedes volver a producir ahora ahora te llevaste mi carro pero mi carro no me hacía yo hacía el carro alguien está aquí dije que me queda lo que me hizo producirlo y te voy a decir una cosita escucha esto por cierto adiós aquí tú no vales el carro que tú tienes el carro que tú tienes vale porque te tiene aquí tú no vales la casa que tú tienes oye hombre tú no vales el reloj que te pusiste el reloj tiene valor porque lo usas tú así es que yo puedo tener una casa o vivir de nuevo de un puente como quiera yo tengo valor porque yo no valgo por lo que tengo alguien está aquí y también ay 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 aleluya le voy a decir el punto número 3 escucha esto el punto número 3 es este ay el punto número 3 es tan fuerte que yo no sé si lo pueda decir aquí ustedes me dan permiso me dan permiso elige tus batallas no todas las batallas son dignas de ser peleadas oh no 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 escúchame bien yo soy un venta de ti no me bajen el ring hasta que no te entreguen la medalla oye me siento a Dios aquí porque hay gente que se bajaron del ring demasiado rápido hay mujeres que están por rendirse demasiado rápido yo quiero que tú sacudas a tu vecina y le digas vuelve al ring yo quiero que tú le digas espérate que esto no se termina hasta que tú no ganas espérate que esto se termina cuando tú ganes vuelve vuelve a más rabasuto la moqueta rabashele wow siento a Dios siento a Dios un momentito pero te voy a decir una cosa como tú sabes que tienes que seguir peleando como tú sabes que tienes que seguir empujando como tú sabes que no te puedes rendir hombre que estás aquí como tú lo sabes porque tú te conectas con el de arriba esa es otra ventaja que tienen los espirituales escúchame que ellos pelean cosas que otros le dicen y para qué tú todavía peleas por eso tú sabes por qué yo todavía peleo por eso porque yo oye la voz de Dios que le dice no te rindas que te lo voy a entregar va a volver va a predicar contigo tú no vas a ver el diablo no se lo va a comer pelea por él no suelte el ayuno agarra la palabra únete el ayuno y en oración ay Dios mío ven comiéndolo con una hermana y dile pelea por él y que no se lo suelte maldito pelea por él no dejes que el diablo lo destruya pelea oh Dios 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 ay Dios mío una leona una fiel así que tienen que ser la cita de Dios pero no como otras mujeres es con el hijo enemigo porque ahí es que tú tienes que saber cómo tú peleas hay mujeres en la iglesia que todavía se ponen a dar show di que llamando a las hijas de satanás del mundo di que tú no te cosas con mi marido dímele a la que te queda dada por mamita dile pero es que hace esto no díme así mismo dímele pero mamita mantén la elegancia si porque la cima del tiempo anda llamando a mujeres y que mira tanto se esperó dímele a la que te queda dame por favor si yo me conecto desciende los ángeles con espada si yo me conecto y os manda refuerzo yo no tengo que hablar con gente en la tierra yo me conecto en el cielo dímele a la que te queda dame con gente en el cielo ay, 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 ay Dios mío Dios mío en otro día me dijo una hermana pastora ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer pelee como yo tenía que pelear y ahora ¿qué hago? hace siete años que mi marido se fue sigo esperando yo le dije hermana yo no te tengo la respuesta conéctate a ver lo que te dice Dios y ¿sabes lo que le dijo? voy a comer dos días de ayunas y comió dos días de ayunas y el señor le dijo yo te saco tú no sabes yo te saco tú no te divorcias porque yo te metí en esto y yo te saco y yo le dije hermana pues espera la palabra ¿sabes lo que me dijo hace dos meses? me dijo pastora el hombre puso el pulso entonces ahora yo le dije tú me sales con un cuadro tú te compras tu mejor traje tú va a Messi si te compras tu mejor cartera y le dices a Satanás el que me entró es el que me saca tú no tú no tú no diga en el que te queda no, espera que Dios te saque diga en el que te cae no te vayas tú espera es que yo necesito hablar con alguien aquí que le diga a su vecino espera que Dios te saque el que te entró te va a sacar tú no corres tú te quedas perdiendo hasta que Dios te diga siento a Dios aquí ya casi me voy ya casi me voy espera que ¿me pueden dar dos minutos más? en serio en serio pues diga tu vecino espérate que ahora Dios te va a andar en otro viven ahora le voy a decir una cosa tú tienes el punto número cuatro son cinco el punto número cuatro elige a qué verdad tú le crees porque hay gente que se construye en su propia verdad y oye lo que te dice Satanás ay esa mujer te dejó porque es que tú no eres un hombre suficiente para ella mentira mentira ay esa mujer te dejó porque tú este mira no fuiste una buena esposa déjame aclarar aquí es cierto que hay momentos donde nosotros tenemos que identificar donde estamos fallando como pareja pero nadie tiene el derecho de abandonar un hogar porque fulano no es buen esposo porque para eso está el diálogo no está probado por Dios que tú abandones a tu marido y hombre que tú abandones a tu mujer porque no te atiende bien pues mira mándamela a mí que le voy a una terapia y de escuela vamos a hacer la que se meta con Dios miren la que te queda la voy contigo que están hablando madre mola dije rompiéndose dije porque yo el otro día me dijo una que yo dije no mi mamá pero dame dame todo lo que tú tienes en el cielo dámelo rápido fue a mi oficina una hermana y me dijo pastora yo me quiero divorciar y yo le dije hermana ¿y por qué? porque ya yo no soy feliz yo le dije hermana escúseme ¿qué usted me dice? no que yo me quiero divorciar porque no soy feliz y yo le dije ay hermana pues mire le voy a dar un consejo busque la manera de ser feliz me dice para yo ser feliz necesito un marido nuevo y yo le dije pero vamos a resolverlo de una vez te voy a decir donde que está la clave dentro del marido viejo que tú tienes hay un marido nuevo atrapado ahí sácalo de ahí sácalo de ahí dile al marido que tú tienes nuevo papi sácalo de ahí que hay una mujer nueva dentro de mí y díselo dale un aplauso fuerte a Dios en esta noche aleluya aleluya yo te voy a decir a ti que Dios va a asombrar a alguien que siempre va a creer en que Dios puede restaurar y reparar todas las cosas yo me voy a declarar que de los matrimonios golpeados Dios va a levantar matrimonios ejemplares yo voy a declarar que la restauración del cielo se establece sobre cada familia que está aquí representada yo lo declaro y si tú tienes que dejar de pelear por algo que no sea porque tú bajaste los brazos sino que sea porque Dios te dijo yo te saco oh my God si hay un marido te digo la verdad yo conozco más de un caso de matrimonios que el enemigo ya lo daba por perdido y hoy son ministerios fuertes unidos juntos llevando la palabra de Dios haciendo milagros haciendo proezas para Dios cuentan a punto de ver cosas grandes en tu familia no te rindas diga conmigo no me voy a rendir diga a la vez no me voy a rendir punto número 5 y con esto termino activa todo óyeme bien activa diga conmigo activar todo lo que tengo en el espíritu ay Dios mío mira algo escucha esto en el libro de los hechos capítulo 3 dice la palabra que había un cojo sentado a la puerta de un templo que le llamaban la hermosa y que el cojo le pidió a Pedro que le diera escucha esto dinero y que Pedro y Juan andaban juntos a la hora novena y que cuando Pedro lo mira a los ojos el cojo está diciéndole a ellos dame limosna él estaba ya adaptado a que le dieran algo que viniera de afuera pero Pedro entendiendo lo que tenía adentro él dijo yo no te voy a dar nada de lo que está afuera yo te voy a dar de lo que yo tengo adentro escucha con que yo quiero cerrar en esta ciudad escúchame lo que te voy a decir wow Dios mío aunque todo se te haya caído odio siento a Dios aunque tú sientas como que wow pastora tantos años luchando para edificar algo que hoy yo veo que se les propone oh my god pastora yo siento que mi familia necesita vida yo siento que mi esposa no quiere venir conmigo a la iglesia siento que mis finanzas están en presión siento que mi ministerio se ha desplomado yo te estoy diciendo a ti lo que dijo Pablo hoy porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros hay algo dentro de ti wow hay una versión dentro de ti que si tú activas tu mujer va a decir y este es el esposo que yo tenía durante todos estos años yo te estoy diciendo a ti que hay una versión dentro de ti que si tú la activas tus hijos van a decir y esta es la madre que Dios me dio a mi este es mi wow pero tiene otro nivel y sabes lo que pasa que no estás esperando mucho de lo que tenés de afuera pero el entorno tuyo está esperando que tú saques lo que traes de adentro tu vida va a mejorar cuando tú actives lo que tienes adentro te digo algo ¿sabes quiénes son los que ven así? los espirituales los que entienden que lo que tienen adentro se llama Espíritu Santo de Dios se llama gracia se llama don se llama fortaleza se llama violencia espiritual imagínate que cuando yo llegué a la República Dominicana y dijeron de mí esa mujer no tiene nada de ministerio esa mujer no sabe ni hablar esa mujer que se vaya al lugar de donde ella regresó imagínate que yo hubiese sido solamente de la que tienen los oídos carnales activos yo hago así agarro mi manetica vengo al Kennedy y le digo mami pásame a buscar otra vez hacia gente creyéndose todo lo que dicen de ellos esa mujer no sabe predicar dicen de ti mire ese pastor no tiene llamado pastoral y por eso tú te lo creíste ven acá díganme que te queda al lado dame el favor no pero por el cuadro díganme a tu vecino díganme dame el favor díganme tú no me conoces díganme díganme tú me vas a conocer en este año ay díselo a alguien díganme en este año no vamos a ver porque yo no me entro en este año yo me conecto con el cielo para manifestar en la tierra todo lo que Dios me ha dado donde está gente que hoy se puede poner de pie y decir yo voy a vivir según el Espíritu wow Dios yo quiero recapitular contigo siento a Dios para tú vivir una vida del Espíritu vas a tener que ejercitar el Espíritu vas a tener que desechar lo que no tiene valor vas a tener que no bajar los brazos hasta que Dios no te saque del problema mantente fuerte no dejes que el diablo te venza vénselo tú yo sé que no es fácil pero yo te digo se puede vénselo tú yo sé que el enemigo va a querer desesperarte pero yo te digo no te desesperes vénselo tú siempre que el enemigo quiere desesperarte es porque ya se desesperó y él quiere desesperarte a ti a tú no sabes así como él quiere hacer que tú te rindas él dice pero cuándo es que se va a cansar cuándo es que va a caer cuándo es que lo voy a ver en el piso yo quiero ver que ya se rinda dile al que te queda que vencerse a ellos mismos tienes un enojo contra alguien y estás dejando que tu carne no controle todo te sentiste mal con algo que pasó y estás todavía permitiéndote a ti mismo que tu carne te gobierne rompe el enojo salve aquí en el espíritu oh my god salve aquí haciéndole bien al que te hizo mal salve aquí bendiciendo al que te amaldecido salve aquí hablando ay 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 al que no te habla a ti salve aquí llevándole una bendición al que te la negó a ti salve aquí viviendo una vida del espíritu mañana programate ejercítate en la piedad cómete un desayuno espiritual salve biblia ayuna fortalece tu espíritu haz que Dios sabotee todo plan que no venga de él dile conéctame contigo ayúdame a vencer todo lo que se me ha puesto delante déjame ganar esta batalla en el espíritu ayúdame a no hablar cuando no tengo que hablar ayúdame a callar cuando tengo que callar ayúdame enséñame orientame dirígeme antes de orar por ti yo quiero saber si hay una vida aquí que quiera el Señor si hay una vida que hoy diga yo necesito vivir en el espíritu y necesito que el Señor trate conmigo que cambie mi corazón que me dé una vida nueva si tú sientes esa necesidad ven pasa aquí ahora ven pasa y déjame orar por ti estamos haciendo el llamado para alguien que quiera oye alrededor de 50 quizás 50 me parece déjame ver tenemos 54 personas aquí ¿cuántos pueden aplaudir a Dios? denle el aplauso mejor de ahí al Señor más fuerte yo creo que podemos llegar a 60 vidas para Cristo y ahí vienen bajando más personas amén 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 si hay más venga pase venga pase todo el que hoy quiera al Señor como su Salvador ven pasa este es tu momento este es el tiempo que Dios apartó para ti para que entiendas el llamado que Él te hace si has probado todo y todo te falla prueba a Cristo prueba a Cristo prueba a Cristo vamos a dar un minutito más al llamado y los chicos de adoración cantan una alabanza vamos a dar un minutito más todo el que por favor quiera pasar en esta noche mira no dejes de hacerlo si sentiste en tu espíritu algo que te ministró algo que tocó tu corazón de lo que Dios habló hoy aquí te invito a no dejar pasar esta oportunidad